bueno miren chicas como este aquí les dejo un pequeño video miren de lo que voy a preparar hoy es este filete de pescado tilapia este así es como yo lo condimento miren uso esta que es este ajo este adobo y este es también otro adobo para mariscos queda bien rico chicas un poquito de sal limón cebolla y cilantro miren así es como lo así es como yo este condimento mis mis filetes y luego vamos a pasar ahorita a este a empanizar los y luego ya les dejo la foto por último de lo que como quedó y lo que vamos a comer el artista pues miren chicas esto es lo que yo uso para para sazonar el para sazonar el filete este está bien bueno me gusta mucho trae miren como viene me gusta mucho el empanizador uso la sal de ajo uso este de sazonador para mariscos y este igual un poquito de cada uno chicos ya no le he hecho sal porque esto trae sal y aquí están los filetitos que voy a empanizar como somos poquitos en la familia solo es mi hijo y mi esposo y yo pues y mi bebé a mi bebé le doy pedacitos así de filete si le gusta le gusta bastante y miren chicas miren como van quedando como van quedando miren miren ya los tengo empanizados ya solo para freír solo para freír miren si les gusta chicas chicas y chicos prepárense que esta bien sabroso no funcionas bien hasta ahora presentamos ok chicas miren como quedo el platito delicioso el filete de pescado tilapia ensaladita de lechuga y arrocito feliz noche chicas feliz tarde feliz día a todos los que me ven no 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 no